Les saluda Linda Batista, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre aclaró que el bus 5B54 que transportaba migrantes y se accidentó en los planes de Hualaca tenía certificado de ocupación vigente y contaba con póliza de seguro. Igualmente indicaron que el conductor, quien también falleció, tenía licencia de conducir adecuada y vigente hasta el 2026. Un niño perdió la vida en Colón tras recibir un disparo en el rostro. De acuerdo con las investigaciones, el tío del menor estaba manipulando el arma, disparó e hirió a su sobrino. El menor fue llevado al hospital Manuel Amador Guerrero, donde se dictaminó su muerte. El tío fue aprendido. Y Sineproc emitió un aviso de prevención hasta el domingo 19 de febrero por oleajes y vientos en el Caribe. Las zonas marítimas bajo aviso son Bocas del Toro, Comarca Nuevo Buglé, Braguas Colón y la Comarca Gunayala. Se esperan olas de hasta 3.2 metros de altura. Este fue el resumen informativo, será hasta la próxima. Gracias por ver el video.